Hola, ¿qué tal estáis? Hoy en Aprendiendo con Riffs vamos a aprendernos un riff de Clapton en su época con Krim que se llama Sunshine of Your Love. Vamos a ver un poco la teoría de este riff. Esto está hecho, es el riff este famosísimo. Esto está hecho sobre Re. Pentatónica menor, pero aquí utilizamos la Blue Note. La Blue Note es lo que hace que la escala pentatónica pase de ser pentatónica a ser escala de Blues. Y entonces es justo después de la tercera nota de la pentatónica, primera nota, segunda, tercera. Aquí añadimos un cromatismo entre estas dos. ¿Vale? Y aquí seguimos igual y aquí en la tercera cuerda añadimos esta nota, que es la octava de esta. Y seguimos la escala igual. Esta escala se utiliza muchísimo. Vale, entonces el riff. Vale, entonces empezamos aquí en este Re. Aquí hay una cosa que mola que sepáis, que es lo que son los contratiempos y los tiempos. En este riff, las dos primeras notas son dos corcheas. Esto va a tiempo también. Tiempo, tiempo. O sea, tiempo, corchea, tiempo. Y a partir de aquí son todo contratiempos. Ti, 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 ti. ¿Vale? Esto, todo contratiempos. Tiempo y tiempo. Negra, negra. Entonces, Re, Re, o sea, 12, 12, 10, 12 en la cuarta. Quinta cuerda, 12, 11, 10. Y ahora en la cuerda, la sexta en la cuerda, 10, 13, 10. Luego, ese se hace dos veces. Y ahora cambia el riff. Lo podéis seguir haciendo igual si tenéis el nivel, pues si sois nivel inicial. Prendos bien este riff. Y luego ya aquí hacemos ya lo que es el 10, 10, 12, 10. Esto, esto lo hace aquí, en la cuerda cuerda. Que es Re, Re, Do, Re. Y lo hace con quintas. ¿Vale? Esto es igual. Esto es igual. El 12, 11, 10. Y aquí ahora hace una cejilla en las dos cuerdas del medio. Lo podéis hacer con las tres. Segunda, tercera y cuarta cuerda. Una cejilla en el 12. Y ahora en el 10. Vale, yo a que haga un vibratito, si podéis, o hacer un pequeño pen. Para que no quede. Luego, el riff. Se repite igual, pero en el traste, tres. O sea, tres, cinco. Y vuelvo. El cambio. Traste cinco, un la quinta. Y ahora, un do quinta y un sol quinta. Y ahora hace corcheitas aquí, en el la. Este tema está en el grado, no sé si es el grado tres de Trinity, o en el cuatro. Y aquí lo hace así. Que es lo mismo. Pero aquí. Pues aquí. Y luego lo cambia aquí. Vale, lo hace ahí. Tal y como está en el Trinity, pero... Mola más así. Bueno, pues eso, acordaos de pentatónica menor con blue note. Luego de aquí, para que lo veáis de cerquita. Bueno, pues hasta aquí este riff de Sunshine of Your Love de Eric Clapton. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.